Hay grupos extremistas aquí en Guatemala quienes no se cansan de hacer el ridículo. Acaban de anunciar que quieren hacer una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en apoyo a Donald Trump. ¿A quién se le ocurre? Perdón. Pero es que les encanta hacer cosas de las cuales tengamos que reírnos de ellos. ¿Por qué razón? Son las mismas personas que viven diciendo que no a la interferencia extranjera, que gringos cojón, que por qué se meten en la política guatemalteca, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Estos grupos ahora están aplaudiendo porque ganó Donald Trump en la presidencia. Pero qué ridículos. Miren, Donald Trump, al igual que Biden y todos los demás, demócratas, republicanos, lo que sea, ellos solo ven por sus intereses. Andan interviniendo en países como Argentina, agarrando de títere a mi ley y agarrando de títeres a otros presidentes del continente americano y atacando a los presidentes que no se acoplan a su manera de pensar o de vivir. Y nosotros lo permitimos. Es más, lo invocamos. Porque miren, por ejemplo, en el caso del gobierno de Bernardo Arevalo. ¿El gobierno de Bernardo Arevalo qué es lo que está pasando? Que no tiene fuerza, que no tiene colmío. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los ciudadanos, no se los dimos. No votamos masivamente por alguien que nos pueda representar en el Congreso, que no tenga tacha y que sean personas honestas y que voten en favor del bienestar del guatemalteco. Y entonces ahora nos quejamos, ¿verdad? Que el gobierno aquí, que el gobierno allá, que esto, que no tienen equipo, que no tienen personas, funcionarios que sean muy capaces, etcétera. Pero todo, todo lo criticamos. Y nosotros creemos que tenemos la verdad y somos los perfectos que podemos hacer las cosas mejor. Es bastante aburrido estar escuchando ese tipo de críticas y ese tipo de ataques. Y bueno, pero también el gobierno de Bernardo Arevalo tiene la culpa en muchas cosas. Fíjense que Guatemala se ha puesto de alfombra para defender temas como lo de Israel con Gaza y los palestinos. Temas, por ejemplo, bien importantes, como es la cuestión de Taiwán, que afecta a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos hemos convertido en casi el último bastión en América Latina que todavía defiende ese tipo de posiciones que benefician la posición geoestratégica y geopolítica de Estados Unidos en el mundo. Pero Estados Unidos, yo se los estoy diciendo hoy, no es ya la potencia mundial que solía ser. Y nosotros no deberíamos de estarnos poniendo de alfombra con ellos, pidiéndoles también cacao para todo. Que nos vengan a resolver el problema de la, como se llaman en el Ministerio Público. Que nos vengan a resolver el problema de todos los corruptos que están y del narco y todo lo que nos vienen a corregir, a dar apoyos, a dar ayudas de cosas que incluso a ellos les interesa más. Porque el narcotráfico no es un problema nuestro, es un problema de ellos. Que ellos no lo vienen a implantar aquí por el tráfico que se hace. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede ahora entonces con este gobierno? Que no tiene capacidad de negociación. Porque nosotros que hemos sido el único bastión de ellos, ¿qué aporte nos han dado para esta democracia? Hasta ahora, quitar visas, hacer esto y lo otro, pero no se ve claro. Y el gobierno de Biden ya se va, les quedan dos meses. Así que tienen dos meses para actuar en contra de toda esta camarilla de corruptos para que se lleven a cierto personaje que ya gobernó el país. Y sus parejas ahí, y toda su gentecita que lo rodeaba. Bueno, tienen dos meses para poder hacer algo todavía. Si no lo hacen, Guatemala debería de cambiar esa política de estar apoyando a Estados Unidos. Guatemala debería de empezar a buscar ya, hacer negocios con China, por ejemplo. Hacer negocios con otros países. ¿Por qué tenemos que estar condicionados por Estados Unidos a no hacer negocios con esos países porque a ellos no les conviene su política exterior? Es que de verdad nosotros estamos como zombies en un mundo en el que todo está cambiando. Las fuerzas políticas están cambiando. Hoy por hoy China es la mayor potencia mundial. Y me lo pueden rebatir lo que quieran. Yo he estado en China, he estado en Estados Unidos, he estado ya en todo Asia y les puedo decir y afirmar que hoy por hoy China se lleva de encuentro a todos, a todos los países. Y le estoy hablando de todos. Hoy estuve ya en Japón, estuve en todos lados. A Rusia, a Rusia se lo lleva de encuentro. Y a Estados Unidos cien veces. Es más, es propietario de casi todos los Estados Unidos, los chinos. Y de muchos lugares en Latinoamérica también. Es cierto, han saqueado, han explotado, igual que los gringos. Y así es como se han convertido en potencia. Pero precisamente porque lo son y nosotros somos un país pequeño, tenemos que aprender a comerciar con todos. Y eso de que por el tema geopolítico, por la posición geográfica que tiene Guatemala, le pueda convenir más estar del lado de Estados Unidos que irse a hacer negocios con China, es falso. Porque también China es un mercado mucho más grande. Y toda Asia es un mercado enorme al que podemos acceder. Pero estamos ahí pidiendo que los Estados Unidos nos den una limosna que nunca nos la dan y no nos la dan en el tiempo en que nosotros la necesitamos. Así que, ni izquierda ni derecha. Aquí todos deberíamos de estar pensando en nuevas formas de comerciar, nuevas formas de relacionarnos a nivel internacional y cómo hacer que nuestro país salga adelante sin necesidad de estar exportando migrantes a Estados Unidos y dependiendo de las remesas. Así que yo los dejo con ese pensamiento y les cuento que ya vamos a empezar con nuevos tipos de comunicación con ustedes, nuevas formas de innovación, porque yo creo que ustedes se merecen que yo les entregue un producto de buena calidad con estas manifestaciones, este pensamiento que yo hago, pues cada cierto tiempo. Así que estén pendientes que ya los vamos a tener con sorpresas. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.